Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un video informativo para el canal con TheJackBow. Bueno pues, hola, pues bueno, nos tiene que decir una noticia bastante importante, la verdad. Bueno, da, dispara, dispara. Bueno, este video informativo trata de una invitación que nos han hecho. Bueno, primero y principal. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. ¿Cómo estás? No, digo del pecho, ¿cómo estás? ¿Cómo te salió el cardiograma? Por las dudas. Muy bien, ¿qué tal tú de sífilis? No es bien, ¿no? Ah, bueno. Bueno, nos han enviado un email a los dos y a varios youtubers más, diciéndonos que nos iban a invitar al Club Media Fest 2016. El mini club, mini club. Bueno, Club Media Fest, dice acá. Club Media Fest Mini, algo así. Bueno, Club Mini Media Fest. Eso. Algo así. Bueno, no se han enviado un email. Y bueno, a los que... ¿Les leo lo que dicen? ¿Les leo? Sí. Bueno, no hace falta. Léelo así. Explica algo con tus palabras. Bueno, con mis palabras. Bueno. Acá me dice que van a ir varios youtubers más, como JavitsIT, VKBlog789 y otros más, ¿no? Después dice que los gastos le van a cargo a Ariolinas Argentinas, que ese es... Porque el Club Media Fest está en Argentina. O sea que... Ya saben. Y bueno, yo le mandé otro email diciendo si la edad afectaba. Y me dijeron que no. Que de 11 a 15 años están... ¿Cómo se dice? Haciendo... ¿Qué se puede venir? Se puede presentar. No tengo ni idea de cuántos suscriptores hay que tener para ir. Pero bueno. Hombre, si uno va con 27. Pueden ir todos. Y bueno, acá... Bueno, hay otro email que también me responde a si la edad afectaba. Que me dice eso que no afecta de 11 a 15 años. Y que el youtuber con más suscriptores, que tiene 300. Y acá me sale el link. Y es el de Javi. JavitsIT, ¿no? Sí. Que bueno, Javi no se lo esperaba. Y bueno, eso es todo, chavales. Amantes de Chupertos, Holandia. Ni cuando es, al menos. Bueno, es el 15 de septiembre de 2016. Así que tenemos para... Largo o largo. Para tiempo. Qué alegre, ¿no? Sí. No se te nota. No se te nota. Yo estoy intentando... Bueno, este video capaz que vaya a mi canal. Porque yo soy el único que hable. A ver, ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿vale? Que esto se me ocurrió acá nomás. ¿Qué opinas sobre esto, Javi? Pues se me ha quedado un poco... Como muy atraganto. Como si me sorprendiera un huevo. ¿El ojo doblado? No sé si es el ojo doblado o la mierda doblada, pero... Estoy bastante sorprendido, la verdad. Bueno, ahora yo. Y bueno, esto no me lo esperaba para nada. Que me invitasen. Ahí, unas dos horas de que nos llegaba el tweet, estuvimos un poco ahí como... Diciendo, no, esto es un troleo, que no sé qué. Pero después nos dimos cuenta que no. Es un troleo. Y ahí lo tomamos más en serio. Bueno, no me lo esperaba para nada porque con 51 suscriptores... No sé a quién me van a invitar. Pero dicen que es un mini... Un mini Club Media Festival o así, ¿no? Y han dicho que hay más de mil entradas confirmadas. O sea... Y bueno... Está la Magot. Javi. Yacfau, yacfau. Vamos a hacer el rezo de Chuperto. Sí. Está muy claro. Así que preparen... Preparen la... La virgen. Y bueno, todos de monjas. Y de sacerdotes. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este video informativo. Si les ha sorprendido, dale like. Suscríbete al canal de The Jack Bow. No al de Javi. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y de suscribirse al canal de The Jack Bow porque tiene un video en el C. Para tomar un poco de contenidos. Suscríbanse. Nada, nada, nada. Desuscríbanse. Si te olvide de 59, me han descubierto ya el mismo. Bueno, gente, aquí me despido. Adiós. ¡Sue de puta!